¡Suscríbete al canal! Una hazaña increíble, yo te admiro muchísimo por eso, que es el tema de que hiciste tu cuenta de cero y pasaste de cero a diez mil, corrígeme si no me equivoco, ¿en cuántos meses? ¿Tres? ¿Cuatro meses? ¿Siete? No, siete, siete, siete. ¿Por ahí? Pero hostia, yo llevo un montón de años y estoy con mil quinientos y gracias. Sí, fue una evolución bestial, lo que pasa es que se ha parado. Si no estaría ahora mismo, a lo mejor me entiendes ya. Pero me lo tenemos en serio, es ese número. ¿Cuántos tweets tú escribes al día, más o menos? Puff, no lo sé, a lo mejor sin contar que un hilo tiene varios tweets, normalmente. Contemos ese como uno, digamos. Vale, sin contar eso, pues ahora mismo yo creo que unos veinte, treinta al día. Bueno, sí, a ojo, ¿eh? Hay días que más, hay días que menos. Luego entiendo que también reutilizarás, ¿no? Es decir, habrá cosas que son nuevas y luego pues también irás un poco reutilizando lo que hayas hecho ya, ¿no? Pero eso a nivel de hilo, a nivel de tweets simple, no reutilizarás. A nivel de hilo sí. Y te voy a explicar por qué, no es por pereza o por no querer hacer cosas nuevas, porque siempre encuentro ideas. Es porque como al final la cuenta va creciendo, hay cosas que a lo mejor publiqué en agosto del año pasado que la gente que llega ahora no lo ha visto. Y son cosas interesantes. Así que de tanto en tanto, es decir, reutilizo cosas pero que a lo mejor publiqué hace tres meses, cuatro, y lo vuelvo a publicar e intento darle una actualización. ¿Ves qué puedo añadir o si no puedo añadir nada? Pues lo pongo y ya está. Claro. Porque tú ahora mismo, bueno, ahora también vamos a hablar del tema de, porque ha habido muchos cambios a todo esto de con Elon Musk y tal. Sí. Estos meses que digamos tú has crecido tanto, ¿cuánto más o menos, para que la gente se haga una idea, ¿no? ¿Cuánta gente ganas al mes? ¿Cuántas impresiones? ¿Tema de menciones, etcétera? Que creo que es algo que también has puesto tú en el blog, repasando como las estadísticas. Sí. Y eso estaré bien a hablar porque lo hago. Pero bueno, ¿cuántas? Yo ahora mismo, ahora mismo estaré en impresiones. Este mes, que queda creo dos días para acabar, tendré 2.700.000 impresiones de mi tweet. Más o menos. Eso ahora, en octubre del año pasado, septiembre, noviembre, que fue el momento en el que con menos esfuerzo tenía más impresiones, estaba en el millón 500.000, millón 600.000. Porque ahí lograba que algunos de los hilos tuviesen 500.000 impresiones fácilmente. Era más probable que tú llegases a eso. Hoy en día me cuesta mucho más y no sé si es por el algoritmo o tal. ¿Y cuántos seguidores ganaba al principio? Bueno, al primer mes creo que fueron 100.000. El primer mes llegaron 100 y estuve contento. Pero luego ya encontré cómo hacer crecer la cuenta. Y al principio, pues, tipo mes de agosto, septiembre, ya eran 1.000 al mes. Y ahora mismo andaré por ahí, por el torno a los 900, 1.000 seguidores al mes también. Joder, eso es... es brutal, ¿eh? O sea, yo te lo digo desde mi experiencia con Twitter, que yo soy horrible en Twitter. Y, hostia, es impresionante, ¿eh? O sea, de cómo pasaste de 0 a 10.000. Y además que tú has sido ahí como documentando el proceso. Además tienes también, creo, un vídeo, si no me equivoco. Sí, tengo un vídeo en el que, lo digo abiertamente, lo que he hecho para pasar de 0 a 10.000 y no me cayó nada. O sea, no hay algo que haya visto. Esto es importante. Porque a mí, sinceramente, me da igual que la gente crezca. De hecho, yo prefiero que la gente a mi alrededor crezca en su cuenta. Porque a mí eso, siendo egoísta, me beneficia. Claro. Yo, por ejemplo, hay una persona que es Daniel Blanco, que no sé, aquí no creo que lo conozcan, pero bueno, es un programador de SiteForce. Y Dani empezó también a darle caña a Twitter. Cuando yo tenía 200, él tenía 1.000, pero nos pusimos a la par durante mucho tiempo. Y yo siempre compartía sus cosas. Siempre. Y a día de hoy, tú vas en mi timeline y estás súper fíjate un montón y yo estoy en la red. Y a mí la gente como es, la gente que comparte me interesa que crezca, porque también vas a compartir mis cosas y yo voy a tener más alcance. Sí. Digamos que compartís como comunidad, digamos, ¿no? Claro. Y que él tenga una comunidad no quita que yo pueda tener una comunidad. Que él tenga seguidores no me va a ir a mis seguidores. No es así. Sí, exacto. No puede ser como a lo mejor en otras plataformas tipo Twitch, que hay gente que solo se suscribe a un canal. ¿Vale? Que pueda haber más competencia. Aquí en Twitter tú vas a compartir los seguidores y lo veo bastante interesante. Por eso no tuve ningún problema en compartir un vídeo y decir, mira, has hecho tal, tal, tal. Creo que son 10 consejos los que doy. Sí. En los que explico cómo me estructuraba al principio, que creo que es muy importante que al principio, cuando no tienes ese alcance que puedas tener ahora... A ver, que yo tengo 12.000, que tampoco es que sea aquí una gran cuenta como hay. Pero yo ahora sí es verdad que un tweet mío llega a mucha más gente, aunque sea un tweet chorra, a más gente que antes. Pero antes me lo tenía que currar más. Tenía que seguir una estrategia que era... Si yo te la puedo decir aquí, era... Mira, creo que mi estrategia era, primero, hacer dos hilos a la semana. Solo hacia dos. Esto, lo podamos considerar... O sea, esto que vas a decir ahora viene del vídeo que tú hiciste, ¿no? Sí. Para un poco comentar, digamos, de esos 10 pasos, ¿no? Bueno, de las 10 formas, o esos 10 pasos, digamos. Digamos, un poco los que tú veas más principal. O sea, lo más importante que veas para crecer. Por ejemplo, al principio tienes que tener una planificación de los contenidos que vas a crecer y sobre todo la frecuencia. Tipo de contenido y frecuencia. Yo al principio era, cada día tengo que publicar, al menos creo que eran 10 tweets míos propios, entre 5 y 10. Tenía que publicar dos hilos a la semana. Tenía que cada día hacer 3-4 retweets normales y un par de 4 retweets, ¿vale? Que es el que cita un retweet y añades algo. Pero añades algo de valor, ¿no? Sí. Ok. No, sino, por ejemplo, si encuentras un comentario sobre cómo empezar la programación, pues tienes dos opciones. O le respondes directamente a ese comentario. Si crees que tu aportación puede tener valor, puedes hacer una cita y aportas. Y eso también es importante. Y luego, al principio, interactúas mucho. Haces muchas respuestas a otra gente del nicho que tú quieras ocupar. Lo que es importante es que te definan un nicho en Twitter. O sea, en nuestro caso sería la programación como tal. Efectivamente. Pues yo cogí a las personas que yo consideraba en ese momento y sigo considerando referentes en la programación. Y yo me hice una lista privada que se llamaba gente a la que comentar, ¿vale? Y lo metí ahí. Y yo todos los días revisaba esa lista para ver si habían publicado algo interesante que yo pudiese responder, pero aportando algo. No una respuesta tampoco. Siempre aportando. Yo creo que no sea un Twitter vacío. Es algo importante al final, ¿no? Que tú, al final, tienes que dar de algo interesante, tienes que hacer algo interesante también. Sí. Sí. Así que necesita al principio una... Yo te digo, yo intentaba tener 50 respuestas al día, ¿vale? Y no llegaba nunca. El día que más hice creo que fueron 30. Porque muchas veces es difícil aportar algo, encontrar primero el tweet y segundo aportar algo a él. Sí. Pero me marqué el objetivo de una 50, hacía 30, otro día hacía 10, 15, y lo encontré interesante. De hecho, mucha gente me empezó a seguir a partir de esas respuestas. Gente que, por lo mejor, yo tenía 200 seguidores y ellos tenían 5.000, 6.000. Con Sergio, de Sergio Gordillo, pues fue así. Yo creo que nos seguimos a raíz de una respuesta mía, un tweet suyo, que yo busqué, creo que he buscado, busqué tipo Java, Java Script, o algo para comentar sobre eso. A ver si he encontrado algún tweet interesante y encontré uno suyo. Y la planificación es súper importante. Luego, el tema de los hilos, en ese momento, era lo que hacía el bug, lo que te daba un montón de visitas. Yo lo enfoqué a hilos de curso gratuito, pero creo que no hace falta que sea de curso gratuito, sino que ofrezca un contenido, ofrezca valor a partir del hilo. Yo tengo hilos con muchas visualizaciones que no son de curso y al final ofrecer un recurso, un aporte a la gente. Y la gente, yo creo, psicológicamente, les gusta sentirse útil, ¿vale? Y les gusta que si ellos ven algo que les puede servir a la gente, compartirlo también. Y muchos retweets se originan de eso. O sea, es mi teoría. No sé si sea válido o no, pero es mi teoría. Sí, bueno. Así que lo ha ido bien también. Y luego, pues ya hoy en día, por desgracia, hay que hacer otro tipo también de contenido, tipo a lo mejor vídeos tipo reel, enfocarse más en el elemento visual y demás. Y ahora mismo lo que yo tengo pendiente de hacer como el siguiente paso en mi cuenta a ver si funciona. Eso yo creo que es importante, pero todavía no te he constatado, no te he verificado. O sea, que tú aún así sigues experimentando, ¿no? Con qué funciona, con qué no, qué te da mejor. O sea, tú al final eres eso, lo que vas haciendo. Claro, porque yo a partir de diciembre no tengo una bajada de mis impresiones bestiales y una bajada de la progresión. Y a mí me gustaría seguir con la progresión que tenía antes, lo que pasa que es más fácil. Sí, pero ya sí tengo una idea más de cómo funciona Twitter y en general la creación de contenido, aunque ahora mismo yo solo estoy enfocado más en Twitter y, bueno, pues yo YouTube. Y tengo ideas de lo que puede funcionar, lo que me falta es probarlo, porque muchas veces tú haces un vídeo y no funciona. Pero al día siguiente haces otro más o menos tiro y revienta. Sí. Porque tiene ese factor suerte. La magia de la internet. Sí, tiene ese factor suerte, así que porque lo intenta una vez no puede descartar ya mi pelo. Exacto. Tiene que ser un poco constante en ese aspecto.